Somos el sello musical de mayor proyección Difundiendo el folclor guancabalicano Producciones musicales al azar Y el solitario de Yauly Tu gau chkan kichum, rikun chkan kichum Tu gau chkan kichum, rikun chkan kichum Tu chuntag azapipuyo tiyakta Tu chuntag azapipuyo tiyakta Tu nyugaz tiyzonga, sawa lachkani Tu nyugaz tiyzonga, sawa lachkani Si ti hay cunyara, sawa lachkani Si ti hay cunyara, sawa lachkani Ay cerro, cerro de chunta Tu nomas sabes la vida que estoy pasando Tu chenaleteu fi nyugaz payas play Tu chenaleteu fi nyugaz payas play Tu chenaleteu fi yauly destituy Manana nunca progresare Manana nunca progresare Manana nunca progresar Con cuenca garguaz pamos unidos Con cuenca chujabamos unidos Para el progreso de nuestro pueblo Para el progreso de nuestro destituy Pero todos queremos con los brazos cruzados ¡Querer es poder! ¡Adelante, adelante! Los líderes de Cuenca Barba, los líderes de Cuenca Chupá Que sigan luchando pa' nuestro pueblo Que sigan luchando pa' nuestro pueblo La tierra querida, distrito yaulí La tierra querida, distrito yaulí Así que canta Michael Salazar Así que toca Michael Salazar Así canta Así goza, así toca Sergio Michael Salazar ¡Suscríbete al canal! Sigan bailando, sigan gozando Hermanos Alassar, Celso, Martín, Santos Por Pantachi Sur Así, 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 así ¡Qué buena garota! ¿Por qué queremos al Perú? ¿Y por qué difundimos lo nuestro? Producción musical de Salazar presenta Al solitario de Yaudi, Juan Cabanica Canta y toca, Sergio Michael Salazar Yo soy Yaolinito, dulce garanero Yo soy Pantachino, dulce garanero Para las solteras, dulce garanero Para las muchachas, dulce garanero Dulce garanero Orgulloso y solitario Le canta a su tierra linda Cháulis Por los momentos vividos Por los primeros amores Por los primeros amores Y esos gratos recuerdos En una cantina En una cantina Yo te he conocido Una chiquilla bonita Una chiquilla bonita Tú me engañabas Yo tomando cerveza Tú me prometiste Tú me prometiste Quererme, 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 amarme Quererme, quererme, amarme Una chiquilla bonita kh Caipito Cachcani, Caipita Cachcani Así, así Para que bailen en todo Huancavelica Vamos ahora, vamos ahora ¡Que suena esa bandurria! Rata, rata, chumacarame Iman, iman, chumacarame Y jana, iman, burri, ni chaipa Soltera, pasña, mave, paipi Soltera, pasña, mave, paipi Rata, rata, chumacarame Iman, iman, chumacarame Y jana, iman, burri, ni chaipa Soltera, pasña, mave, paipi Soltera, pasña, mave, paipi Ya lo sabes Así solterita te quiero toda la vida Para bailar, para gozar Para Castilla, pata Ataña Choca Carrua El arte de hacer folclor Y representar dignamente el departamento de Huancavelica Si señores Aquí está el solitario de Yaudi Sergio Michael Salazar Yaule Cantinape Cerveza Buntilla Yaule Cantinape A mesado trajo Monareza yurra Toma yo con alay Monareza yurra Macha yo con alay Salud, salud Si no hay cerveza Que traigan el alisado Vamos ahora Yaule Yastapique Rosalinas Guaita Carrua Yastapique Rosalinas Guaita Sabapasa Cuspa Mucha Beye Donay Sabapasa Cuspa Chuta Beye Donay Chay De Yadasi Yaule Napa Jnabas Chay Yadasi Carru Napa Jnabas Sabapasa Cuspa Mucha Beye Donay Sabapasa Cuspa Chuta Beye Donay Arriba las botellas Salud, 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 salud Pásame el agua Mejar o a plaza pi, mi país palomita Mejar o a plaza pi, mi país palomita El marido mita en pastella Tengo brain oto a guapare Ella mejar oto a plaza... Ella mejuppara en pastella Ella meja a reposio Ella meja a pi, mi país palomita Ella meja a pi, mi país palomita Pues te indifas Con todo cariño Para ti Maura de la Cruz Apomadita Y la gente de Radio Virgen del Carmen En Paujara Tocando bandos de arte conociste jarguacita soltereta Cantando, bailando me engañabas, pero nunca te dejaré Tocando bandos de arte conociste jarguacita soltereta Cantando, bailando me engañabas, pero nunca te dejaré Mientras tocabas, mientras cancabas Como te adornabas, como te engañabas ¡Ay, ay, ay! Y aquí está El único solitario El solitario de Yaudi Huancabelica Acompañado de mi bandorrea De mi guitarrita Tengo ganas de llorar Tengo ganas de sufrir ¿Por qué lloras solterita? ¿Por qué? ¡Aquí está Michael! Enfocándose con suelda ¡Cantando! ¡Ay, ay, 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 ay Cuando me response, put me distrae, luegoikat categoría Quier para mí, ay, 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 ay Muna de Esquen, escucha que hace nada, no es el Esquen, no es el Esquen. Amagua, Gaspaya, Rubén Castillo. Nos vamos al departamento de Ancash. Muna de Esquen. Muna de Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen. Muna de Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen. Muna de Esquen. Muna de Esquen, no es el 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 Esquen, no es el Esquen. Muna de Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen. Muna de Esquen, no es el Esquen, no es el Esquen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con ti lambras de Ay, que me enamoraste Y de muy mal Ay, 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 paisano Ojalá hasta la lluvia Niña está Ay, 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 paisano Sufrir hasta la lluvia Niña está Ojalá hasta la lluvia Niña está Para el solterito Félix Crispín Salazar Soltero y con la billetera Bien gruesa Nos vamos a Pantachi Norte ¡Ajá! Chay chukuyakuy chay chueyukuy Suhazawal pata mi kuchi huaranguy Chay chukuyakuy chay chueyukuy Suhazawal pata calungu huaranguy Ajá, ay, ay, sufrirá Chay miki wangasera chihuanguy Ajá, ajá, ay, sufrirá Chay miki wangasera chihuanguy Chay miki wangasera chihuanguy Comiendo gallina robada Pidiste reír chiquita Ja, 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 ja Pase teompresa chihuanguy Pailemos, gozamos Chay miki wangasera ch 북 Ja, 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 ja Ja, 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 ja Si, si chiquilla linda Si, si tu eres mi amor Contigo me estoy soñando Contigo me casaré Si, si chiquilla linda Si, si tú eres mi amor Contigo me estoy soñando Contigo me casaré Tú eres mi vida, tú eres mi amor De noche sueño contigo, de día pienso en ti Contigo me casaré En el escenario Sergio Foy con Salazar Es el solitario de Yaudi Huancabalica Cantando para el Perú Tocando la bandurria Y con producciones Salazar Vecinalia y cantinera Cerveza y quita huy que muhuey Vecinalia y cantinera Cerveza y quita huy que muhuey Vecinalia y cantinera Vecinalia y cantinera Tengo plata por si acaso Para cerrar tu cantina ¿Vecinalia y cantinera? Mori nico Vecinalia y cantinera Vecinalia y cantinera Tengo una simple Vecinalia y cantinera Verlo en la vida Yo no me guay Verlo en la vida Esa vueltecita, esa vueltecita ¡Vamos ahora! ¡Qué lindo se baila en Huancabalica! ¡Especialmente en Yauli! Señor Góes de Sintintiáhuán, que chunca huatapa sintintiáhuán Señor Góes de Sintintiáhuán, que chunca huatapa sintintiáhuán Luego ponichá, paga rosa, Sintintiáhuán, paga rosa Luego ponichá, cumple rosa, Sintintiáhuán, cumple rosa Sintintiáhuán, cumple rosa Preso estoy Por un delito que no cometí Te pido perdón, señor juez No se distrae Andrés Pérez de Salazar Siempre por Caraguay Vamos Félix Salazar Vargas Purito Pantachizur Hay justicia, solo pa' los ricos Cuando eres pobre, no se te espera Hay justicia, solo pa' los ricos Cuando eres pobre, no se te espera Cuando eres pobre, no se te espera Tienes mucha razón solitario La injusticia es lo que manda en esta patria nuestra Justicia solo para los ricos Y no para los pobres ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Sigamos gozando! ¡Sigamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Canta Sergio Michael Salazar! ¡Toca la bandurria con sentimiento! ¡Van a seguir bailando! ¡Ay, ay, ay! pues para que me estén celando, hasta con mi propia sombra. Celosa guarme tamanas, muna y mercho, celosa pasña tamanas, muna y mercho, mi bambas, mi bambas y la cuba y manse, mi bambas y la cuba y manse. ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Disfrutando de este excelente espectáculo! ¡Con el solitario de Yauli! Manas, muna y mancho, coya guanajita, manas, muna y mancho, guayo guanajita, cuya y tatuncus pa' chirme guanajita, guayo y tatuncus pa' barco guanajita. No te enamores de mí, no, no, no lo hagas. Después, me botarías, me despreciarías. Pasan eras apisapan, sultiritay, pasan eras apisapan, sultiritay, pasan eras apisapan, sultiritay, pasan eras apisapan, sultiritay, con la cuba y tatuncus pa' barco guanaji, con la cuba y tatuncus pa' barco guanajita, Casi, casi mi casa Con muchachas y los entras Para que me casaría Para pasar mi mala vida Para pasar mi mala vida Casi, casi mi casa Con muchachas y los entras Para que me casaría Para pasar mi mala vida Para pasar mi mala vida No, 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 no No quiero casarme Para hacer sacolar Como el solitario No, por favor Para pasar mi mala vida No, 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 no No, 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 no ¡Arriba Huanca del Inca! ¡El sello de documentos! ¡Producciones musicales al azar! ¡Presentando al solitario de Yauli! ¡Sergio Poico Salazar! ¡Cantando! ¡Tocando la bandurria! ¡Ay, laguna de Choclococha! ¡Pita, maita, tamantinichquente! ¡Ay, laguna de Choclococha! ¡Pita, maita, tamantinichquente! ¡Lata, nanchita, migarrullosa! ¡Y calla, patamantinichuente! ¡Lata, nanchita, migarrullosa! ¡Pisco, ya patamantinichuente! ¡Y calla, patamantinichuente! ¡Ay, laguna, laguna, lagunita! ¡Testigo de mis sufrimientos! ¡Y todo para qué! ¡Por las puras, por las puras! ¡Eso! 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 ¡Salud, salud! ¡Vamos, solitarios! ¡Vamos, solitarios! ¡Vamos, solitarios! ¡Eso! ¡Vamos, solitarios! ¡Vamos! ¡Vamos, solitarios! ¡Siasta! ¡Toda la vida, toda la vida, toda la vida! Huachalas cani, pobre las cani, huanca velica y hasta el de mata Huachalas cani, pobre las cani, huanca velica y hasta el de mata Hasta aquí pa' gusta, tu su pa' gusta, mira y pasa así, ñoja rica Hasta aquí pa' gusta, tu su pa' gusta, mira y pasa así, ñoja rica Mira y pasa así, ñoja rica Huanca velica, tierra querida, monas pobrichu, ñoja chica Huanca velica, tierra querida, monas huachachu, ñoja chica Enriquezán chiquita, laguna chiquita, cum le uñas cañes administre Requisán chiquita, laguna chiquita, cum le uñas cañes administre Cum le uñas cañes administre Tal vez no tenga riquezas Pobre soy, pero de corazón sincero De doble sentimiento Hecha, hecha, hecha Seguimos Abandonaste a mi tierra, hay laguna chulocochá Abandonaste a mi tierra, hay laguna chulocochá Piramay, causa cara, y calla hasta marina esquipa Piramay, causa cara, y calla hasta marina esquipa Así, 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 así Sigamos bailando, sigamos gozando Al estilo yauli Ay, ay, ay Tenle duro, tenle duro Y nos vamos al Cusco Todo el valle sagrado de los incas Ciondo Solitario Rompecorazones Pretendido por todas las mujeres Aquí está El solitario de yauli con cabalica Sergio Poy Gonzálezal Paisa Paisa Puntú y quita Que chay Do Ay Investi Puntú y quita Que chay Do Ay Chay Pijaya Chasa Máñay Keta Chay Pijaya Chasa Máñay Keta Sostin Cha Chuch Ca Cha 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 ¿Por qué te haces de rogar paisanita? Yo tocando la puerta de tu chocita y tú no quieres abrir Quiero estar a tu lado Pecho a pecho Ares Tichuch Caimán Reve Kipi Te sarsin Tichuch Caimán Reve Kipi Suma Oya Kita Mucha Kipi Suma Oya Kita Mucha Kipi Sorte Ha Chuch Caimán De Do Kipi Mi sortija Chuch Caimán Ma Kipi De Totara Chaurama Kipi Totara Chaurama Kipi 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 Y nos vamos al distrito de Cochajarra, Anchonga, Paujará, Acoria, Alca, Rosario Y a nuestra tierra linda, solitario, y a un licarito Con producciones al azar Es el sello de la juventud Con cariño les canto A mis amigos choferes Con cariño les canto A mis amigos choferes Antes que prender tu carro Encomiéndarte al divino Antes que prender tu carro Encomiéndarte al divino Ay amigos choferes Amanem hasta tu maestro Ay amigos choferes Amanem hasta tu maestro Tomas callan a trichkas pam Carro le quita chuca guas Machas callan a trichkas pam Carro le quita buca guas Recuerda amigo chofer Que Jesús es tu copiloto Viaja con él Encomiéndate a él Guíate por él Lleva, 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 Lleva Ay carrito y salazar Amanem hasta tu maestro Ay carrito y salazar Amanem hasta tu maestro Tonta pulcha o ya por esta Por bailar hasta estas aguas Tonta pulcha o ya por esta Por carretera hasta pasa Carrito de la empresa Salazar Lima, Huancayo Corre, corre Pero con velocidad moderada Quiero llegar a mi destino Salido Sanito y a salvo Chóper se toma la suerte Manas de a chancho vidante Chóper se toma la suerte Manas de a chancho vidante Máilado carritera Medalla en tu coronante Máilado carritera Medalla en tu coronante Vamos Beatriz Machuca Salazar Y Martín Machuca Vargas Por Carrua ¡Eso! Máilado carri Máilado carri Marrita ... Mamá y sí, y tristita guataché Maipirá, que hay guaguay nipá Maipirá, que hay chulín nipá Sin llorar, sin llorar, don Félix Salazar Pérez Señora Teofila Sotacuro Vargas Si lo hacen, tienen que ser de felicidad Por los éxitos del solitario ¿Tú qué dices, Sergio? ¡Michael! ¡Arriba las manditas! ¡Palmitas, palmitas, palmitas! ¡Remodorando el folclore huancablicano! ¡Y difundiéndolo a nivel nacional e internacional! ¡Sergio Michael Salazar! ¡Solitario de Yaoli! ¡Con la garantía de producciones musicales! ¡Salazar! ¡El orgullo de Juan Cabelica! Cabalito y baño, maita moza cheque Cabalito y baño, maita genetique Pagar en puncha o sí, carrera magrezo Cabalito y baño, maita moza cheque Cabalito y zorro, maita moza cheque Cabalito y zorro, maita moza cheque Cabalito y zorro, maita pinho cheque La carrera de sol 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 La carrera de sol